¡Suscríbete al canal! El último juego que ha salido ahora mismo que es el Pokémon Sol y Pokémon Luna El primer desafío internacional de Pokémon Sol y Pokémon Luna Ha sido anunciado para finales de febrero Las reglas son en formato de batallas dobles Con las reglas ya sabéis del UGC del 2017 Únicamente con los Pokémon de la Alola Dex por así decirlo O de la Pokédex de Alola, ya sabéis, son 302 Pokémon De los 802 que hay Magearna, Solgale, Grunala, Krosmoj, Krosmoen, Necrozma y Cigarde Ya sabéis que no están permitidos, ¿vale? Ninguno de estos está permitido Y por supuesto las Megapiedras tampoco están permitidas Porque las Megapiedras, por así decirlo, son como de Kalos Y como no tienen nada que ver con la Alola, pues no se pueden utilizar Por ahora Ya veremos si más adelante no lo cambian o no lo cambian Y también porque están como muy chetados, ¿no? Luego los Pokémon Los registros que es lo más importante Comenzarán el 16 de febrero del 2017 A partir de las 12 de la noche Tendremos luego hasta el 23 de febrero De 2017 Hasta las 23, 59 horas Para podernos registrar Ya sabéis que lo máximo que nos podemos registrar Son 50.000 en todo el mundo Así que habrán que intentar registrarse lo antes posible Luego ya sabéis que los combates Entrarán en acción a partir del día 24 de febrero Al 26 de febrero del 2017 Ya sabéis que son 3 días para combatir Y luego los resultados Se espera que se den a conocer Ya sabéis, como siempre A principios del mes siguiente Es decir, en este caso sería marzo Además, para todos los participantes Es un dato bastante curioso Es muy importante Porque ahora los regalos No van a ser No van a ser Objetos raros O festimonedas O cualquier cosita de esas Sino que ahora A los que participemos Directamente nos van a dar Mega piedras Que no se podrían obtener de otra forma En el juego de En la región de Alola Ya sabéis que las mega piedras No son originales de Alola Sino de Kalos Entonces es imposible conseguir las mega piedras Pues en ese caso Pokémon Company ha decidido Que los que participemos En estos torneos En línea Por así decirlo Nos vayan a dar Pues mega piedras En este caso Con los que participemos Directamente recibiremos Una vedrilita Y una maguita Es el de vidril Y el de mawai Luego no os preocupéis Porque también os dejo El reglamento completo También En la descripción El link Para que vayáis a verlo En Pokémon Global Link Por si Queréis alguna cosita más Bueno Estos son los datos Más curiosos De sorteo Pero bueno Así que ya sabéis Que tenemos que preparar Un buen equipo Para este desafío Porque os puedo decir Que los combates No van a ser nada fáciles Porque todo el mundo Vamos a ir ahí Ahí a saco Para intentar Pues eso Para intentar ganar O lo que fuera Y sobre todo Lo más importante Divertirse Y aprender nuevas cositas Porque son muchas cosas Lo que hay que aprender Ya sabéis Que aparte de ganar Estos premios Aparte de las mega piedras Pues os puedo decir Que también Ya sabéis Que siempre ganan Champions League Points Para luego Los torneos oficiales En las ciudades Como más importantes Lo más importante Para poder participar Y es que los jugadores Para podernos colocar En la clasificación Debemos completar Al menos tres combates Es decir No vale Salir a la mitad del combate Apagar la consola No hay que finalizarlo Ya sea ganado O perdido Vale Tienen que ser tres combates Para al menos Obtener Esas dos mega piedras Luego ya sabéis Como siempre Que las categorías Se dividen en dos Las edades Se dividen en dos categorías La senior O la junior Y la master Ya sabéis Que solo son Para Pokémon Solo hay Pokémon luna Como ya os he dicho Los combates Son dobles Los jugadores Solo podemos utilizar Los Pokémon de Alola Ya sabéis Que los objetos Estarán permitidos Pero ya sabéis Que no pueden estar No se pueden estar repetidos Debemos registrar En el de 4 o 6 Pokémon En nuestro equipo de combate Del nivel 1 al 100 Ya sabéis Que luego se ponen Al 50 automáticamente Además tenemos que elegir Solo 4 De los que hay En nuestro equipo de combate Ya sabéis Que siempre hay un límite De 10 minutos Por jugador Y comenzar automáticamente Al inicio de cada combate Ya sabéis Que tenemos 90 segundos Para solucionar Los 3 Pokémon Que vamos a combatir Ya sabéis Que al principio De cada turno Los jugadores Tenemos 60 segundos Para seleccionar el movimiento Cambiar los Pokémon Que vamos a combatir también Y os puede decir Que es lo más importante Por supuesto Que los jugadores Podemos combatir Hasta 15 partidas al día Durante el torneo Es decir Podemos hacer El 24 15 combates El 25 Otros 15 Y el 26 Otros 15 combates Son 45 combates Así que imaginaros Es un fin de semana Pues un fin de semana Siempre Lo bien que nos lo vamos a pasar Con los combates Y ya sabéis Que los requisitos Tienen que ser Tenemos que estar Ser miembro del club De entrada de los Pokémon Tenemos que hacer Unión de la internet Ya sabéis Por Wi-Fi Tenemos un juego Pokémon Sol Pokémon Luna Registrado Así que espero Que al menos Antes de que empiece El torneo Lo que sea Lo intenten solucionar Porque es que Ya sabéis Que Pokémon Global League Últimamente no funciona Pero nos informaré Más adelante Cuando esté solucionado Os informo Sin ningún problema Así que no os puedo comentar Nada más Estos son los datos Más curiosos Sobre el torneo Si queréis saber algo más Lo tenéis En la cajita de descripción Como siempre Así que nada más Espero que Empecéis Ya tengáis Vuestro equipo preparado Y sobre todo eso A aprender A divertirse Y disfrutar De esta pedazo de saga Y este pedazo de juego Que son increíbles Así que no os puedo comentar Nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Como siempre Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!